ahí estamos rodando como está mi gente querida bienvenidos a un capítulo especial de rafael volante este es el último capítulo de 2023 y sentí ganas digamos algo que nació muy naturalmente de hacer este vídeo yo creo que de vez en cuando sirve mucho mirar hacia atrás saber dónde estamos estar conscientes de dónde estamos y por supuesto estar más conscientes aún de dónde venimos entonces yo de forma muy cercana de forma muy honesta quiero hacer este vídeo principalmente para agradecerles a todos ustedes que ya somos casi 13 mil personas en youtube somos más de 27 mil personas en instagram y esto es algo que se ha ido dando de forma muy natural de forma muy orgánica para los que saben un poco más de engagement y cosas de marketing este es un canal que ha crecido de forma muy natural y por eso yo siento que tengo que agradecerles definitivamente porque ha sido obra nada más y nada menos que el amor por los autos de todo el material que he ido creando a lo largo de estos ya casi no más de tres años tres años y un mes desde que empezó este canal y bueno conversarles un poco de eso cierto el canal como les dije recién comenzó a fines del 2020 post pandemia pero la idea nació mucho antes la idea nació por ahí por el 2018 cuando yo trabajaba con autos recién había salido de la universidad yo estudié ingeniería en mecánica automotriz mi profesión es saber de autos en la parte mecánica electrónica y en el fondo fue entonces que me fui dando cuenta que que a la gente le gustan los autos pero no necesariamente sabe de autos y aún así quiere tomar una decisión informada quieren saber que auto comprarse pero pero con con digamos con una base de argumentos suficiente que les permite que les permita validar esta decisión y es por eso que nace este canal en el fondo mi objetivo siempre fue dar a conocer el amor por los autos la cultura tuerca pero de una forma mucho más simple con simples palabras con simples argumentos con un raciocinio bien objetivo tratando de ser lo más imparcial posible que por supuesto no es 100% posible porque uno igual es persona humano y de repente voy a demostrar más entusiasmo por un auto que por otro pero aún así intentó ser lo más objetivo posible y ese fue el objetivo principal del canal desde un principio cuando empecé el canal primero hice reviews de autos de amigos de autos clásicos deportivos buscando un poco el enganchar a la gente a través de eso cierto un poquito más romántico un poquito más más llamativo probé autos muy ricos la verdad ahí le agradezco a todas las personas amigos míos que van a ver este vídeo seguramente y que por supuesto estuvieron desde un principio ahí los invito a que dejen su comentario bajito a que cuenten su experiencia conmigo ustedes como 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 ayudantes como personas que participaron de esto desde un principio y también a la gente que me sigue desde un principio o sea yo me acuerdo que cuando creé el canal me seguían 30 personas que era mi familia y mis amigos es que nadie más que ellos y poco a poco me acuerdo que celebré cuando llegué a 100 personas me acuerdo que estaba pero saltando en una pata de felicidad cuando llegué a mil seguidores en instagram luego cuando llegué a mil seguidores en youtube también fue fueron hitos muy importantes para mí como persona y para el canal por supuesto de forma profesional y bueno las cosas se fueron dando naturalmente hasta que llegué a recuerdo y por supuesto hacemos mención porque fueron los primeros en confiar en mí a vender chile que yo había trabajado con ellos digamos aparte de lo del canal y es por eso que ellos decidieron confiar en mí y me prestaron mi primer auto de test drive que fue un bembe 220 y el dos puertas ya un autazo que no yo no podía creer que fuera mi primer test drive y por ahí lo comenté deje el posteo en instagram deje por supuesto la review en aquí en en youtube y ha sido increíble realmente ha sido increíble y cada vez yo creo que por lo menos una o dos veces al mes lo recuerdo y pienso lo difícil que era para mí al momento de empezar o sea grabar un vídeo para grabar un vídeo de los que ustedes ven que duran 35 minutos la primera vez me moré como ocho horas estuve todo el día grabando todo el día de hecho me acuerdo que paré fui a almorzar por ahí a algún local de comida rápida y volví a grabar porque realmente era algo que me costaba mucho las tomas decidir cómo hacer una cosa a otra inevitablemente llega a ese punto en el que en el que en algún momento de por supuesto cuando cuando estaba ahí a pleno sol en pleno verano 35 grados y yo grabando que ni con gorro ni con bloqueador te salvaba y de quemarte sudando pero y en esos momentos por supuesto que yo pensaba alguna vez pensé valdrá la pena valdrá la pena hacer todo este esfuerzo que para los que a lo mejor algunos piensan por ello sé que sí hay muchos que piensan que me pagan por hacer eso y no o sea los test drive son totalmente autodidactas son por amor al arte porque me ayudan a crecer me ayudan a que me sigan y en el fondo eso me va a abrir pues puertas y me ha abierto puertas ya a hacer algunos trabajos entonces recapitulando un poco volvía a los test drive en el fondo empecé con los test drive y ya fue un cuento de no parar eso fue el año pasado y este año 2023 fue definitivamente mi año más intenso por supuesto he tenido apoyo no sólo de las personas que me siguen tanto por instagram como por youtube sino que también de colegas colegas que cuando me vieron llegar al mundo automotor cuando me vieron entrar al selecto grupo de prensa automotriz chilena sinceramente no intento pensar y no hay nadie que me haya recibido de mala gana no hay nadie que me haya puesto mala cara simplemente las cosas se dieron encaje muy bien en un grupo humano maravilloso porque realmente nosotros no tiramos la talla dentro cuando estamos en evento y cosas que somos un quinto medio como el paseo curso porque realmente nos conocemos mucho o sea yo los veo más a ellos que a mi familia en el día a día porque estamos en 2 3 4 5 7 eventos a la semana y por supuesto que los veo mucho y les tengo mucho cariño a todos entonces también creo que corresponde agradecerles a ellos ha sido un viaje maravilloso y como les digo este año fue realmente intenso fue el más intenso de mi vida no sólo en la parte profesional de rafael volante sino que realmente de mi vida de cosas que hacer de viajes de cosas que pensar de cambios muchos cambios ustedes me ven aquí ya tenemos un setup por completo un setup hecho y derecho pensado justamente para este tipo de vídeos que definitivamente me encanta es algo que me llama me llama profundamente la atención es algo que me gusta hacer algo que amo hacer es comunicar sobre autos y fue un sueño que poco a poco lo vio construyendo y que de repente me cuesta creer que está pasando entonces por eso también darle muchas gracias a todos los que están viendo este vídeo y este año fue intenso no sólo por los test drive sino que como les dije también por viajes ahí conviene hacer también la mención a mi primer viaje fuera de chile básicamente que fue a china nada más y nada menos que a china con mis amigos de gil y con una marca que si es pequeñita en chile pero por dios que está creciendo y por dios que tiene buenos autos y eso fue con un pase gol que me dio mi amigo gabo baeza por supuesto de ruta motor que por ahí hizo el pase gol para que me invitaran así que muy agradecido de todas esas personas y eso no se acabó ahí o sea el año siguió con viajes fui a brasil fui a perú con kia a brasil con citroen también hay muchas gracias a marcelo de autocosmos que también me hizo el pase gol para que me invitaran a ese lanzamiento regional increíble realmente para mí ha sido muy intenso luego volví a ir a china como si fuera poco y a china nuevamente después volví a ir bueno eso fue con mis amigos de homoa ojo con esa marca que se viene a chile el primer primer primero primeras semanas del 2024 ya vamos a tener noticias de eso y también decidí y me lancé a la piscina viajando absolutamente por mi cuenta a eeuu que también ahí fue con mis amigos de autocosmos con leito también de chile auto que que definitivamente fue un viaje increíble aprendí mucho la experiencia fue muy bonita y por supuesto y tuve cierto apoyo de un par de marcas que han creído en mí nissan mercedes benz y por fuera en chile también tuve trabajos muy importantes que fueron mis primeros trabajos digamos con marcas que decidieron creer en mí en mi capacidad de comunicar y eso no es publicidad ojo ahí para que no sé para que no sé se malentienda para que no haya como prejuicios al respecto la publicidad muy distinta la publicidad uno dice sólo lo bueno y yo la verdad siempre he dicho el 100% de la verdad porque hay formas de decir las cosas ya hay cosas por supuesto que no son tan buenas en los autos y está bien decirlo las marcas no se van a enojar por eso siempre cuando uno lo diga con respeto por supuesto y teniendo en cuenta la la visión macro de lo que significa un auto como producto entonces fue así que primero por supuesto estuvo vivo y de que fue una marca que realmente apostó por mí hicimos un proyecto lindísimo de electromovilidad como pueden verlo en mi instagram y también en youtube por supuesto hay un vídeo que además le fue muy bien tiene más de 45 mil visitas y en instagram también hicimos una cantidad de reels muy buena de informando sobre electromovilidad si tú quieres aprender de electromovilidad te dejo invitadísimo a que entres a mi perfil y puedes ahí revisar y aprender conmigo yo creo que esa es la gracia entonces como para ir cerrando este año fue maravilloso fue un año de mucho aprendizaje fue un año en el que el canal tomó mucho vuelo partimos el año con menos de la mitad de seguidores tanto en instagram como en youtube y básicamente las cifras que iba acumulando en más de dos años se duplicaron en pocos meses y yo sé que el 2024 va a ser igual o mejor así que los dejo invitadísimos a suscribirse al canal a seguirme en rafael volante todo junto porque ustedes saben mi gente quería que por aquí por allá nos gustan los autos y aquí estamos nada más que para eso para hacer crecer la cultura automotriz para que todos aprendamos juntos comentando por supuesto respecto a un auto respecto a otro las experiencias que cada uno tiene como usuario de los autos en general el canal siempre ha sido muy respetuoso y eso me encanta de esta comunidad que no hay hate en en grandes magnitudes en grandes proporciones y por eso me gusta mucho lo que estamos creando mi gente quería de verdad que sí así que los dejo invitadísimos a seguir este canal porque en 2024 se vienen una cantidad de cosas pero impresionante no sé si por ahí estuvieron viendo en instagram se viene podcast se vienen también muchos proyectos interesantes tanto para youtube como para instagram y y eso bienvenido a un nuevo año les deseo a ustedes también mucho éxito en sus quehaceres en su en su vida personal profesional porque porque eso hay que hablarlo hay que comunicarlo hay que transmitir buenas vibras hay que pasarlo bien hay que disfrutar la vida y sobre todo hay que manejar autos así que eso mi gente quería cuídense mucho y nos vemos por supuesto en un próximo año con rafael volante que estén muy bien nos vemos adiós